Buenas noches y buenas noches, ah, pa'lante Franco Mercuriali o Franco Merculiali, ¿cómo es? Hasta nunca, comandante. ¿Cómo es, Mercuriali o Mercuriali? ¿Cómo lo recibió Franco? Pa'lante Diego Sigman, Diego Sigman, ¿cómo es? Agente del Mossad, eres un agente del Mossad. Ah, bueno, 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 es así, eh. Usted se va a tomar una manzanilla, como dijo, si le va mal, tómese una manzanilla. No se quieren venir a fiscalizar las elecciones, miren, la vaina es así, bien transparente, compadre, no crean las mentiras, pitillanque, ah. Bien transparente, si usted lo dice. Ustedes se me vienen para Venezuela, todo pago, se me quedan en la habitación de un hotel bien bonito aquí en Caracas, por vuestra seguridad le cortamos internet y le ponemos unos guardias en la puerta, unos muchachos bien fornidos para los que dicen que aquí hay desnutrición, ah. Sí, claro. Ellos van a estar atentos, que nadie los vaya a pretender intimidar, Franco Diego. Y a eso de las seis, siete de la tarde, les pasamos por debajo de la puerta las planillas con los resultados, que ustedes nomás me la firman y certifican el proceso electoral, ah. Y pues sí, no. Muy organizado y transparente, como siempre. Tan fácil, ¿por qué no lo dejaron entrar a Alberto Fernández? Alberto Fernández que les hizo la mano cuatro años en el gobierno y ahora le pagan así. Porque no queremos, aquí en Venezuela no queremos tener ese impresentable, ah. Que se enfiertó en plena cuarentena, mientras la gente sufría un insensible. Pero si lo ganó cuatro años, Maduro. La verdad, la cantidad de violación a los derechos humanos que hubo en la cuarentena, ahí en Argentina. Qué vergüenza, ah. Ah, por eso, ¿qué puede venir a certificar ese pelele? Ah, pero si eran sus socios, ¿no? Argentina fue el ingenierismo socio de Venezuela todos estos años. No, para nada. Socia era Cristina, mi amiga Cristina. De hecho, a los veedores que dejaron, Franco de Sonjasqui, Paradel, Ayúdeme, Pablo y Jessica también. Hay un kirchnerismo duro que está... Pasteiro que va de... Pasteiro va de veedora, ¿eh? Va de veedora. Todos tienen ahí la green card para entrar a Venezuela. Falta de liga y completamos la selección de impresentable, ¿ah? Ah, 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 ah. Muy bien eso del baño de sangre, es muy alentador, muy esperanzador. Pero no se dejen manipular por agentes yanquis como Lula da Silva. Estas elecciones son claritas como el mar de la isla Margarita, compadre. Además, no sé por qué siempre dan tantas dudas y mentiras. Si habrá veedores de China, de Irán, de Corea del Norte, de Rusia. ¿O tú qué crees? Que todos esos países respetuosos de los derechos humanos se van a poner de acuerdo para mentirle a la sociedad. Ah, no sean paranoicos. ¿Tenemos? Otro disco lo encuentran en algún teatro en Argentina. Googlealo. Bye, bye.